Mi nombre es Francisco Ramírez, soy docente de la cátedra de fruticultura, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba, quiero darle la bienvenida a la asignatura y en esta primera clase voy a hablarles sobre la fruticultura en Argentina. Se han fijado una serie de objetivos para esta clase, que son comprender la importancia del sector frutícola argentina y sus características, conocer cuáles son las principales exportaciones e importaciones de fruta, conocer cuáles son las regiones frutícolas en Argentina y qué se producen en cada una de ellas. Argentina es un país muy largo, de mucha latitud, con el cual dispone una serie de distintos climas que permiten hacer distintas producciones de frutos, ya voy a hablarles bien de cada una de ellas. Importancia de la fruticultura argentina. En Argentina hay 38 millones de hectáreas con aptitud agrícola, de las cuales 514 mil están ocupadas con frutales. En los últimos años esta superficie se ha ido disminuyendo producto de una caída en los márgenes de rentabilidad del sector. No obstante ello, el sector frutícola participa con el 10% del PBI agrícola. En Río Negro las peres y las manzanas aportan el 70% del PBI provincial, los cítricos en Tucumán el 23% y en Entre Ríos el 19%. Esto último nos habla de la importancia de la fruticultura como motor de economías regionales. Está presente en la mayoría de las provincias, con lo cual permite abastecer el mercado interno durante todo el año. Las importaciones son escasas en cantidad y variedad de especies, cubriendo aumentos de déficit de oferta o incrementos marcados de precio. Es la cuarta activa generadora de empleo, empleando más de 200 mil personas de forma directa y unos tanto más de forma indirecta. La mano de obra se utiliza en tareas como la poda, el raleo, la cosecha, el embalaje, el traslado de mercadería. Nuestras importaciones están compuestas principalmente por bananas y después un poco de todo, bananas, kiwis, cítricos, sobre todo en momentos que hay déficit de oferta o incrementos marcados de precio. A los países los que importamos, Ecuador principalmente, donde las bananas son de calidad superior, después Bolivia, Brasil, Europa, a Chile lo van a ver en rojo porque es un competidor directo de Argentina con las exportaciones al hemisferio norte. Exportamos principalmente peras, limones y manzanas. Históricamente las peras y las manzanas en volúmenes exportados estaban muy parejos, pero en los últimos años la manzana estaba estacionaria. También exportamos cítricos, mandarina, uva de mesa. Los principales destinos de nuestras exportaciones son Rusia, Brasil, Europa, Holanda lo van a ver en rojo porque Holanda tiene el puerto de Rotterdam, donde llega toda la fruta y de ahí se redistribuye los distintos mercados. Competimos con países como Nueva Zelanda, Chile y Sudáfrica en las exportaciones. Son países que al estar en el hemisferio sur, compiten directamente con nosotros para exportar fruta al hemisferio norte en contraestación. Ventaja del sector frutícola argentina. Argentina, al ser un país muy largo, tiene la posibilidad de producir frutas en distintas latitudes, en climas fríos, templados, sudtropicales, tiene disponibilidad de amplias áreas bajo riego, tiene la capacidad ya de mostrar de producir fruta de calidad para la exportación. Argentina también tiene la gran ventaja de producir fruta en contraestación al hemisferio norte, y hacia esos mercados es hacia donde se debería apuntar. Regiones frutícolas argentinas. A las distintas provincias se las ha agrupado según similitudes productivas y también climáticas y zonas siguientes. Acá tenemos el mapa con las distintas regiones frutícolas. La región Andina, formada por las provincias de Catamarca y La Rioja, esta región es de clima semiárido con escasas precipitaciones, ocurre principalmente en el verano. Entre las producciones destacadas tenemos la olivicultura, donde en La Rioja hay unos 22.000 hectáreas implantadas y Catamarca unos 20.000 hectáreas más. El destino principal de la aceituna es para extracción de aceite y también para conserva. La vit, un punto frutal también importante. En La Rioja hay unos 8.000 hectáreas implantadas. El destino principal de la uva es para vinificación y un 2% va para uva de mes o uva de pasas. La nogalicultura también se desarrolla, sobre todo en los departamentos de Fermatín y Chilecito. Y la citricultura únicamente en el valle central de Catamarca. Aquí en esta imagen podemos ver un monte frutal de Olivos, ubicado en la provincia de La Rioja. Región central, formada por las provincias de San Antonio del Estero, Córdoba y La Pampa. De estas provincias, la de mayor relevancia en la fruticultura es Córdoba, con más de 2.000 hectáreas productivas. A Córdoba la podemos dividir en 4 subzonas. La subzona central, formada por el cinturón verde del Ciudad de Córdoba, Pilar, Río Segundo, Colonia de Carolla. Se produce un duraznos extratemprano y temprano. ¿Qué quiere decir esto? Que son durazneros que tienen bajos requerimientos en orden frío para salir de la dormición, con lo cual la producción es temprana. También hay producción de kiwi, en pirar, en Colonia de Carolla se producen durazneros, ciruelos, bit, aunque no es el clima ideal, ya que hay altas incidencias de enfermedades. La subzona sedarana, ubicada en el departamento de Calamuchita, esta región es más fría por el efecto de la altura, ya que está ubicada entre los 700 a 900 metros sobre el nivel del mar. Se producen manzanos, de bajo requerimiento en orden frío. Cerezos, nogales, castaño, bit, hay algunas explotaciones de 1 o 2 hectáreas, explotaciones chicas. La subzona noroeste, el clima más seco, ubicada en el departamento de Cruz del Eje, Quilino, hay producción de olivo, vides en retroceso, hay una explotación de granado que destine su producción a la exportación. En Quilino hay una explotación de túnel que también destina su producción para la exportación. La subzona de Traslasierras, en los departamentos de San Javier, Las Rosas, San Alberto, hay producción de olivares. La viticultura, San Javier es la mejor zona de Córdoba, debido al clima seco y a la amplitud térmica. Esto facilita la acumulación de azúcar en las vallas, y ahí que haya una menor incidencia de enfermedades. También se producen frutos secos, como almendro, naogal, y toda esta zona se riega con el dique de la viña. Aquí en esta foto podemos ver una explotación de vides, eso es en la zona de Colonia Carolla. También el dique Cruz del Eje, que riega toda la zona noroeste de Córdoba. Abajo tenemos un fruto de granados y su packaging para la exportación. La región noroeste, formada por las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, en Salta se producen frutos tropicales, bananos, mangos, palta, en la zona de Orán. También viñedos en la zona de Cofallate, son viñedos de altura. Los cítricos, en el departamento de Orán, San Martín, se producen pomelos, naranjas, mandarinas, de muy buena coloración de cáscara y alto contenido de jugos. En esta diapositiva podemos ver algunos de los frutales tropicales que se hacen en esta región. Arriba a la derecha mango, abajo una explotación de bananos, a la izquierda tenemos la papaya. En esta imagen tenemos un viñedo, esto es en Salta y en Tucumán, se dice que son viñedos de altura, ya que están entre los 1700 y 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar. De clima muy propicio para el vid, esta zona. En Jujuy, la citricultura, naranjas, mandarinas, limones, pomelos, de muy buena producción de frutos. Las prunoides. En Jujuy, los durazneros extratempranos son los primeros en salir al mercado, son primicias a nivel nacional. En la provincia de Tucumán, la producción de limones es muy importante. Es el primer exportador de limones, tanto como fruta fresca como los derivados de la industria. Esta zona tiene la ventaja de ser una zona libre de enfermedades de la cáscara, como cancrosis, con lo cual los frutos tienen excelente calidad externa. En Tucumán también están las fábricas empacadoras y exportadoras, se producen paltos, arándanos. En esta diapositiva se puede observar en la parte izquierda superior, cultivo de palta, en la parte derecha arándanos. El arándano requiere mucha mano de obra, sobre todo en los momentos de cosecha. La región sur, formada por la provincia de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En esta zona de fruticultura se desarrollan una serie de valles localizadas a lo largo de los ríos negros y colorados. Es de clima continental, de desérticos fríos, de escasas precipitaciones, donde hay alta incidencia de los vientos de los oestes. Esto hace que a veces sea necesario instalar cortinas rompeviento y elementos de sostén en las plantaciones. Aquí en esta foto podemos ver, lo que les comentaba recién, cómo la fruticultura se iba dando en los valles que rodean los ríos negros y colorados. Y también las cortinas rompeviento, para emitir los efectos de los vientos del oeste. En el valle de Río Negro, una de las principales frutales producidas es la manzana de unos 26.000 hectáreas. Con la variedad de radialicios como una de las principales y la gran esme como secundaria. La gran esme de la verde. El destino principal es el consumo interno y bueno también para la explotación. La producción de peras es una de las frutales más importantes, pero producida en el Alto Valle. Es la principal fruta exportada por Argentina. Es muy apreciada por la calidad que es árbol de nuestra región. Muy valora en los mercados externos. También en el Alto Valle se producen prunoides, cirueros, duraznos. Son variedades de alto requerimiento en el frío. Son tardíos. Se destinan tanto para consumo fresco como para industria. Los berries o frutos finos en la zona del Bolsón, Pehuén, Chubut. Frambuesa, arándanos, cerezo, guindos. Son todas variedades de frutos finos. En esta foto podemos ver el puerto de San Antonio Este, en Río Negro. A partir del cual se exporta todos los frutos que se producen en la zona de los valles de Río Negro. Como las pérez y las manzanas. La región Mesopotámica. Formada por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Dentro de esta región tenemos las provincias de Misiones. Con clima tropical. Con abundantes precipitaciones. Se produce citricultura. Frutos tropicales. Como banano, mango, palta. Entre Ríos. Concordia. Produce el 20% de los cítricos del país. Se producen aranjos, mandarinas, pomelos. Es una zona que produce frutos de calidad para el mercado interno. No exporta como Tucumán. Porque tiene problemas sanitarios. Problemas bacterias que manchan la cáscara del fruto. Pero si se destina para consumo interno. La región del litoral. Formada por las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. También se divide en subzonas. La del del Paraná. El litoral del Paraná. La mediterránea. La atlántica. La zona de Marte del Plata y Dolores. La del río Colorado. El sur. En el Valle inferior. Y Puerto del Burro. En la zona del litoral. Se producen duraznos intratemprano. Ciruelos. En la segunda zona productora de duraznos del país. Destinado principalmente para consumo fresco. En la zona mediterránea. Se producen también. Prunoideas. Kiwi. En la zona de Atlántica. Mar del Plata. Hay una explotación de kiwi importante. Destinando toda su producción en marcado interno. La región de Cuyo. Formada por la provincia de San Juan. San Luis Mendoza. En Mendoza. Hay producción de prunoideas. Durazneros. Son de estación y tardíos. Se destinan tanto para consumo fresco. Como para industria. También ciruelos. Destinos a consumo fresco. Y industria. La viticultura. Mendoza. Es la provincia vitivinícola por excelencia. A través de un proceso de reconversión vitivinícola. Que se extrayeron o se radicaron plantaciones viejas. De cepajes criollos. Y se reemplazaron por cepajes nobles. Nuevos. De varias distintas. De varias distintas como Malbec. Cabernet. Este régimen. En esta imagen podemos ver. Dos plantaciones de vit. Con dos sistemas de conducción distintos. Arriba tenemos lo que es la espaldera. Y abajo tenemos lo que es un parral. Ya vamos a tener toda una clase. Donde se va a desarrollar distintos sistemas de conducción. La olivicultura. También se desarrolla en Mendoza. Los frutos de pepita. Como manzana y peras. Destinados tanto para consumo fresco como para industria. Los que van a consumo fresco van principalmente al mercado interno. Se exporta muy poco. En San Juan es perunoideas. Durano. Durano de estación. Durano de tardío. En San Juan también se produce vit. Se producen variedades criosas principalmente. Y son variedades de altos rendimientos. De altas producciones. San Juan produce el 80% de la VMS del país. Y en los últimos años. Las exportaciones de VMS se han incrementado. Y por último tenemos la Región Norte. Formada por Chaco y Formosa. Se produce principalmente cítrico. Como pomelo. Naranjo. También frutos tropicales. Como banano. Papaya. En los 800 hectáreas. Bananas y plantadas. Consideraciones finales. Para poder cumplir con los objetivos que hemos pautado para esta clase. Es importante que hayamos entendido. Que en Argentina la fruticultura está presente en la mayoría de las provincias. Que al ser un país con mucha lentitud. Se producen frutos en climas tropicales. Tempranos y fríos. Que nuestras importaciones están compuestas principalmente por bananas. Y que las compramos Ecuador, Bolivia y Brasil. Que exportamos principalmente pera, limones y manzanas. Y las vendemos a Rusia, Brasil y Europa. Argentina tiene la gran ventaja de producir frutos en contrastación en el hemisferio norte. Y así a sus mercados hay que apuntar. Además tiene la capacidad ya demostrada de producir frutos de calidad para la exportación. Las peras del Alto Valle y los limones tucumanos. Son muy codiciados por la calidad que desarrolla. Hay 12 regiones frutícolas en nuestro país con diferentes producciones. Dentro de la región central, a la provincia de Córdoba le dividimos 4 subregiones. La del Cinturón Verde, la del Norte, la Serrana y detrás de las sierras. Aquí les dejo bibliografía para que puedan ampliar sus conocimientos. Y desde ya muchas gracias por haber participado en esta clase de fruticultura Argentina. Espero que haya sido su agrado. Gracias por ver el video.